Hola, en este video tutorial vamos a aprender como instalar SQL Server 2008 Primero que todo, abrimos SQL Server Express Bueno, una vez extrae, nos muestra esta ventana Damos en instalación y damos una nueva instalación Bueno, el comenzara a hacer toda la configuración necesaria Y nos muestra esta ventana donde daremos a aceptar Siempre es un poquito demorado, pero igual lo necesitamos Bueno, aquí nos muestra, le damos siguiente Aceptamos los acuerdos de licencia Damos instalar Bueno, allí esperamos el tiempo que sea necesario Normalmente, no es mucho, ya eso depende de la velocidad del computador No, no es mucho, ya está perfecto Bueno, ya está perfecto Bueno, ya está perfecto Gracias por ver el video.